La Zona Cero 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 Está también obtenida en la misma casa En la provincia de Albacete Es del año 2002 Tiene unos años También fue por Iván Itar y Lucia García Y al igual que la anterior No hay pregunta previa formulada Es un lamento Y bueno, a ver qué os parece Caramba, me estaba pasando mal, ¿eh? Caramba, por eso digo Esta es singular Sonido de oro casi Porque no hay ninguna frase No hay ninguna palabra Es un lamento Un lamento Bueno, vamos a ver la tercera Alguna vez lo hemos escuchado, ¿no? Que estas voces psicofónicas No solo dan órdenes O contestan A las preguntas que se les formulan Sino que de vez en cuando Insultan Es un carácter Muy latino Muy latino Nos acaba de entender muy bien Quien son Los que están detrás de esas voces, ¿no? Ya sabes toda la polémica Que hay alrededor Y aquí nos encontramos Con un caso así, ¿no? Es una psicofonía obtenida En septiembre del 2004 En una antigua residencia Abandonada en la Sierra Murciana Por Frank Marquez Sin pregunta previa tampoco Unas fechas después En ese mismo sitio Se conseguirían diferentes psicofonías A través de otros compañeros, ¿no? Que también fueron al lugar Porque pensaban que era un lugar Que se llama caliente, ¿no? Dentro del mundo paranormal Bueno, pues La que vamos a escuchar ahora Hasta que se obtuvo En septiembre del 2004 Creo Que no deja lugar a dudas Que lo que está diciendo es Hijo puta Caramba Madre mía Esa es tremenda No, que no se sabe A quién se lo dirige La siguiente es un caso Y en este caso Bueno, es un supuesto con pregunta Aquí hice una pregunta formulada Lo lograron Iván Itar y Lucia García Como las dos primeras Y la pregunta que se hizo Es ¿De qué forma podemos comunicarnos Con vosotros? La respuesta Dice algo así como La puerta parece un caso de hombres No, un coro Un coro de hombres Es como un coro de hombres Es plural Y lo de la puerta en principio No parecería responder directamente A la pregunta Pero bueno, podemos entenderlo Bueno, si entendemos Como puerta dimensional Posiblemente Vamos a ver La vez que es algo curioso Tal vez habría una cosa Que aquí es muy importante Y es que la psicofonía Yo solo he llegado a la puerta Claro Es que, aunque sea un coro El que lo dice Parece muy a menudo Que la fuerza psicofónica Queda como cortada Es como el caso De la llamada famosa Que hablamos del contexto automático Que es como si tienes que decir algo Pero no puedes decirlo entero Es decir, no se consigue oír Con lo cual no hay Es como si la frase quedara cortada Es decir, quizás quiere decir La puerta para Pero no hay más Ah, yo te he entendido mal No quiero un coro Coro de hombres Ah, yo te he entendido Que la psicofonía decía La puerta es un coro de hombres No, no, es un coro Pero aunque es un grupito Lo que parece decir lo mismo Pero es como si No pudieran decir más De lo que quieren decir O sea, la inclusión lo que dice Es la puerta Y parece que es una coral Es una coral Pero que eso es muy común En las psicofonías Que parece que los mensajes Quedan cortados Es como si la frase Fuera a tener No sé Más información Puede ser más larga Pero de alguna manera Pues bueno Se queda ahí En una situación extraña Bueno, ahora vamos a escuchar Si os parece incluso De una forma continuada Dos psicofonías Que fueron obtenidas En un palacete Muy antiguo A las afueras de Murcia Por Enrique Morales Y Consuelo Villén En el año 2002 Durante la inspección Del inmueble Y tras remover Diferentes muebles En seres La grabadora Registra Como una sutil sugerencia Que les está haciendo A todos los presentes Y la sutil sugerencia Es Estados quietos Estados quietos Que estaré haciendo Ahora vamos Os recordamos Que estamos escuchando Una recopilación Efectuada por Antonio Pérez Diversos investigadores Que bueno Pues trabajaban con él ¿Verdad? Porque estamos aquí Escuchando algunos nombres Así que le agradecemos mucho Que nos haya enviado Estas psicofonías Recopiladas por él Los mismos que consiguieron La anterior La de Estados quietos En el mismo sitio El mismo día Por las mismas personas En un palacete Muy antiguo Las afueras de Murcia Lograron esta curiosísima Psicofonía Largo ya Largo ya Bueno hay que decirlo Le cuesta decirlo Es tremendo Además fíjate Que son casi dos órdenes Las que están diciendo Estas dos psicofonías Obtenidas en el mismo lugar En ese palacete Bueno supuestamente encantado Una además Dos órdenes Estas activas Estados quietos Y largo ya Entonces bueno Ya vamos a ver Como si estuviera Bastante cabreado Esa entidad Que es el que dejó Grabadas estas psicofonías Bueno Ahora en este lugar Vamos a Sí A una además Que es muy favorita De Antonio Pérez Martínez Se obtiene un 11 de septiembre Qué curioso Del 2004 Por Celes Romera En una antigua residencia Abandonada En la Sierra Murciana Bueno Gracias a esta psicofonía Que se captura Tras realizar la pregunta ¿Qué era ese sitio? Es cuando deciden Indagar Y descubren Pues lo que de alguna forma Estaba diciendo Esa psicofonía Lo comento La psicofonía que vamos a escuchar Dice física Ellos no tienen ni idea ¿No? De por qué podría decir física Como bien sabes Es un Sinónimo de De tuberculoso Y ellos en ese momento No tienen ni idea De que en ese lugar En ese lugar abandonado De la Sierra Murciana Antaño Fue un hospital De tuberculosos Y precisamente Gracias a esa voz Que dice Física Y que ya digo Que no tenían ni idea De esos antecedentes históricos Indagan Y se dan cuenta De que en este caso Les están dando Una información valiosa Para luego tirar del hilo Y darse cuenta De que lo que estamos Escuchando ahora Sirve para confirmar Por parte de ellos Que efectivamente Ese lugar abandonado Escucha Que es como he dicho Un grito No parece responder Aparentemente en principio A ninguna pregunta O al menos Antonio Pérez Y Iván Guitart No nos comentan Este dato Es un grito Estas grabaciones Ahora vamos también En otra Creo yo que Bastante interesante E impresionante Esta psicofonía Le llega a Antonio Pérez En una investigación Por medio de una amiga Esta amiga Tenía y tiene Una hija A la que la cantante María Carey Pues le gusta mucho Es una aficionada De María Carey Bueno A tal punto Que siempre que esta cantante Viene a España Pues la niña Intenta ir con sus padres A verla Que le firma autógrafos Etcétera Hace unos años Allá No sabe Que es entre el año 1999 Y el año 2000 María Carey De un concierto En Granada Bueno pues Maricarme Va acompañada De su hija Se desplaza De dicha ciudad Con la suerte De tropezarse Que a tu por donde Pues ya eso Que estaba En general complicado Se encuentra En la puerta Del hotel Con ella Con la misma María Carey Bueno Y sus guardaespaldas Como no Se separaron Sus guardaespaldas La niña intenta acercarse Pedirle algún autógrafo Alguna foto Y la niña En ese afán De inmortalizar El momento Además de fotos Quiere grabar su voz Saca su grabadora En sus momentos Maricarme la madre Pues está encargada De grabar En fin Cree que no está grabando Se oyen unas voces Ya veremos así como confusas Y entre su voz La voz de su hija La del guardaespaldas Y de la misma María Carey Aparece una voz Muy clara Que se incorpora A esa especie De conversación caótica Que dice Y no sé si es que define María Carey Pero dice Diabólica Diabólica Por que no me está grabando 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 Tremenda, ¿eh? Es curiosa, ¿verdad? ¿A quién se referiría? Bueno, está pasando muy mal María Carey Con las hermanas Ahora vamos a contar Una de las que yo llamo Psicofonías típicas Por ser de las preparadas De las que tú intentas captar Y coger Con todos los medios Y todo preparadito Y te sale algo realmente curioso La obtuvieron un equipo Formado por Enrique Morales Una frase que decía Una frase que decía Pasar, por favor Pero que no correspondía Obviamente a ninguna visita Ni a ningún vecino del inmueble Puesto que no hay ni apertura de puertas Ni sonido de pasos Solo la frase captada en la nada Pues nada, adelante Adelante También muy autoritaria Sabo Bueno, ahora vamos a ver Unos pequeños ejemplos De lo que se llama Ouijofonía Ouijofonía Sabes, la Ouija Todos los oyentes saben lo que es Pero cuando Una psicofonía Se obtiene En el transcurso De una sesión Ouija Grabada Es lo que Paco Azorín Que es un poco El introductor de este término Pues obtiene en esta psicofonía Realizando a la vez Una sesión Ouija En este caso Es una Ouijofonía Obtenida Por tanto por Iván Itar Como por Antonio Pérez En el año 2003 En una noche Que están en su casa En Patiño Mientras realizaban Una sesión Ouija Con Paco Azorín Que ya digo Que es una de las personas Una de las autoridades Dentro de lo que es La mesa Ouija Y además ha inventado Muchísimas modalidades Para ponerse en contacto Con estas entidades Lo que vamos a escuchar ahora Es ininteligible No se preocupen Los oyentes No pasa nada Porque después Volveremos a escucharlo Pero lo que se llama Una psicofonía inversa Y veremos Que realmente Esto que ahora es ininteligible Si está diciendo algo Y ahora lo escuchamos hacia atrás Exacto Como las canciones de los Beatles Claro Ahora vamos a hacer eso Pero invertida Aquí es cuando cobra sentido Y bueno Pues ahí Es cuando algo Que parecía que no Ya digo Que no tenía Como demasiada coherencia Pues estaba diciendo Algo Y dirigido A una de las personas Que estaba allí En la mitad Porque lo que vamos a escuchar ahora Como dentro de lo que es La psicofonía inversa Es Iván Díselo Iván Díselo Curioso ¿Qué debía decirle? Bueno eso ya Nada Pues es muy curioso Esta es otra Otra Huijofonía Como dice Paco Azorín La obtuvo Antonio Pérez Con Enrique Morales Y la frase dice Algo así como En tu cuerpo sin ti En tu cuerpo sin ti Qué maravilla Estas horas de la madrugada ¿Verdad? Que bien sienta esto ¿Cómo tonifica? ¿Cómo te deja el cuerpo? Sí, sí Sin ti Pues saludamos A todos aquellos Que estéis realizando El turno de noche En solitario ahora mismo Están tranquilos Todo hay que tomárselo Con sentido del humor Incluso las psicofonías Siempre, siempre Ahí están Hay que analizarlas Muchos investigadores Están analizándolas Pero recordamos una vez más Que todavía Nadie se está poniendo de acuerdo De donde proceden Estas voces Procedan donde procedan Desde luego es un reto Ahora para la ciencia Porque ahí están ¿No? Por lo tanto Vamos a tomarlo Como un juego de salón Dentro de la seriedad Que estos temas nos merecen Pero que Nadie tenga más escalofríos De los que debe tener Y seguimos un poco Con esta sesión ¿No? Nunca me acuerdo De psicofonías Que nos ofrece Antonio Fred Martínez Esta psicofonía Fue obtenida En un antiguo hospicio De niños huérfanos De Murcia María Guillén Una de las que está presente Reta A un compañero A que pose En el lugar donde Bueno Les informaron Que había un supuesto fantasma ¿No? Y a la pregunta Que se atreve No sé quién se atreve A ponerse ahí Antes de que nadie Pueda contestar La grabadora Registra Un impresionante Yo Posteriormente Que involuntariamente Posó en ese sitio Que fue Enrique Morales Y bueno Se hacen unas fotos además En la foto No se aprecia Ninguna anomalía Dizna de mención Y Hubiera pasado Desapercibido Si no es porque Ya digo Justo en el momento Que esta persona Posa en ese lugar Donde dicen Que aparecía ese fantasma Estaban grabándolo Y cuando lo rebobinan Y lo escuchan Es impresionante Yo Les dejo petrificados Yo No a lugar a la duda Bueno en este caso Esta psicofonía La lograron La grabaron En Castillitos Que es una fortaleza Que está construida Encima del antiguo Castillo Árabe En una montaña Entre Manzarrón Y Cartagena Desde ella Se ve perfectamente Como se puede proteger Con artillería En las entradas A las dos bahías Bueno pues Estaban un grupo De investigadores Junto con Antonio Pérez Reunidos en un mirador De la fortaleza Y estaban haciendo Una inspección ocular Mantenían funcionando La grabadora Y de entre las palabras De uno de sus compañeros Surge la voz De una mujer Que dice Yo tengo miedo Es cierto Que según afirma El propio Antonio Le acompañaban Tres chicas Y van con tres mujeres Pero analizadas La voz de los tres No pertenece A ninguna de ellas Y además de todo Como podrán oír Posteriormente Nuestros oyentes La entonación Y la forma De la voz Es clara Una psicofonía Yo tengo miedo Muy bien Esta psicofonía También fue obtenida En septiembre del 2004 En esta sierra En esta residencia De la sierra murciana Esta residencia abandonada Donde hemos escuchado La de hijoputa O la de tísica Bueno pues En este caso En esta ocasión El aparato Que la registra Es el aparato Además de Antonio Pérez Y parece ser Que no les gustaba mucho Su presencia La presencia De los que estaban allí De los investigadores Y lo dice Antonio Pérez Por la inclusión psicofónica Que queda registrada Porque Les dice también Para que sin ningún tipo De duda Márchate Tenemos esa Entradilla metálica La verdad Tan característica Y ya márchate Ahora vamos a ir Una francamente curiosa Francamente curiosa Porque cuando Lo obtuvo el equipo De Antonio Pérez También En una sesión De Ouija Con un grupo De amigos Había tres grabadoras Que estaban funcionando De manera simultánea Y solamente Una de ellas Registró Una entrada psicofónica Muy fuerte Muy alta Pero difícil de entender Parece que dice Por qué Pero solamente Fue grabada Por una Como he dicho Las tres Lo cual Descarta Cualquier tipo De sonido natural Quiere decir algo Quiere decir algo Quiere decir algo Se estaban produciendo Desde hace tiempo Pequeños fenómenos Paranormales Es decir Fenómenos Poltergeist Sensaciones térmicas Con aparatos eléctricos Etcétera Tras realizar unas reformas En la casa Hace unos cuantos años Aparecieron restos óseos En el descansillo De la escalera Un poco lo decimos Para situar un poco El contexto Y cuando hacen esta pregunta Dinos quién eres Esa inclusión psicofónica Dice Cadáver Muy nítida Cadáver Esta es muy curiosa Porque es una Intrusión psicofónica Que se hace Por un acto Realizado No por una pregunta Se encontraban En el equipo De Antonio En la fortaleza De San Gines de la Jara En Cartagena Que era un monasterio también En el año 2000 Cuando un compañero suyo Hizo algo que Digamos que no Tenía que hacer Algo Algo que no se debe hacer En el altar Y en ese momento Una voz Sobre la grabadora Dijo clarísimamente Un insulto Cerro Lo que no sabes Es que no era Políticamente correcto Lo que estaba haciendo En ese altar Sí, exacto Vamos a obviarlo Exactamente Bueno, pues Esa es un poco ya La batería De las psicofonías Que nos ha apreciado Antonio Prismas Exactamente Y agradecemos A nuestros investigadores En esta ocasión Este año Hemos hecho Un pequeño homenaje A los investigadores Valencianos Y murcianos Pues encarnados En las figuras De Pedro Morós David Fernández Pedro Fernández Y Antonio Pérez Y desde aquí Les agradecemos Muchísimos Sus aportaciones Sus psicofonías En estos tres monográficos Que hemos realizado Así que nada Homenaje a la comunidad Valenciana Y a Murcia Y también queremos Agradecer Las múltiples Psicofonías Los enormes envíos Que hemos recibido De otros puntos Del país Pero no os preocupéis Que poco a poco La verdad es que tenemos Un volumen tan grande Que ir Que ir cribando Todo eso Tenemos por ejemplo Unos investigadores De Palma de Mallorca Que nos dicen Que pasa con su CD De psicofonías Que son también muy buenas Bueno pues paciencia Paciencia Que ya las iremos Poniendo en el programa A medida que podamos Que esto de las psicofonías Está de moda Y me llegan psicofonías De Barcelona De Galicia De vamos De muchísimas ciudades Provincias Y bueno Poquito a poco La verdad es que nos abrumáis Nos abrumáis Porque ya escuché psicofonías En cualquier momento del programa Y eso pues nos inmoviliza De alguna manera No somos tantos Necesitaríamos un equipo De 40 o 50 personas Para poder atender Vuestras demandas No solo con la psicofonía Sino con las preguntas Las historias Así que bueno Pero en todo caso Hemos tenido oportunidad De escuchar Cuatro monográficos Este año Uno pues tradicional El que tanto os gustó Y los tres De nuevo cuño Y en todos ellos En estos últimos tres Hemos escuchado psicofonías También enviadas por los oyentes Y vamos a cerrar este monográfico Con una de ellas Con una de ellas La verdad es que son varias Las que hemos recibido Pero bueno Vamos a poner una Que nos ha llamado especialmente La atención Sobre todo por la historia Que hay alrededor De esta psicofonía Esto nos lo está mandando Un oyente De la localidad Seljana de Utrera Eso lo decimos Un hombre Que es Juan Luis Él no quiere que se diga Su apellido Y lo graban Y lo graban Como no Con un minibes En un cementerio En un cementerio Además que lo ponen En la tumba De un famoso doctor Del siglo XIX Bueno pues Doctor emblemático Entrañable Que es el doctor Pastor Bueno hay una leyenda Alrededor del doctor Pastor Que se cuenta Y es que Le enteraron vivo Directamente ¿No? El hombre Para que sufría de catalepsias En uno de estos ataques catalépticos Pues le confunden Como si fuera difunto Como si fuera un cadáver Le entierran Y después cuando Años después Se les entierran Ven que el ataúd Pues está totalmente arañado Como alguien que ha intentado Salir de dentro ¿No? Bueno pues Allí van con su minibis Para grabar una psicofonía Y ellos pues Efectivamente pensaban Que el doctor Pastor Pues era un doctor de Utrera Que había nacido allí Y lo que obtienen En la psicofonía Es como una corrección A sus datos ¿No? Un poco Lo que hemos visto En anteriores psicofonías Sobre todo De Antonio Pérez Y es que Lo que les dice O parece Que se escucha ¿No? Es algo así como No de aquí No de Sevilla Efectivamente Cuando ellos investigan Una vez que han obtenido Esta inclusión psicofónica Se dan cuenta Que el doctor Pastor No era de Utrera Sino que era de Sevilla Pero que en esos momentos No sabían absolutamente nada De que tuviera Esa procedencia O que hubieran nacido En Sevilla ¿No? O sea que una vez más Una psicofonía Procedente a saber de dónde Les está indicando Un dato histórico Que luego Se confirma Que luego se corrobora Que es cierto No es un mirada que usted No es No es un mirada que usted No es un mirada que usted No es un mirada que usted No de aquí No de aquí de Sevilla Bueno, pues fantástico, culminamos así una temporada genial Como siempre, de nuestro monográfico Zona Cero Este año han sido dedicados en esencia A sedes y lugares en los que usted no cree Y bueno, pues como no Dar las gracias a mi querido Carlos Canales Muchas gracias Carlos Que tengas unas sorprendidas vacaciones Y que sigamos disfrutando el año que viene Vamos a estar ahí en Arraso de los Vientos A ti también Jesús Callejo Muchas gracias Que tengáis un verano fantástico, como merecéis A cargar las pilas Y nada, vamos a seguir escuchando este verano Porque ponemos un monográfico todos los días Con Bruno Cardeñosa Así que de verdad que pesados sois Todos los días Ahí en espíritu, madre mía En espíritu en las ondas Bueno, traen unos cuantos a uno cada día Es una forma también 25 vamos a escuchar Es una forma muy buena también de escucharse en la distancia Porque claro, esto de hacer los programas en directo es lo que tiene Que después algo que lo grabemos Pues no tenemos esa posibilidad Mira tú por dónde a lo mejor Bañándonos por ahí en alguna playa exótica Sí Pues bueno, qué bonito puede ser escucharlo, ¿no? Y bueno, y ver un poco cómo sonamos en la distancia Porque como sabes Siempre uno no se reconoce, ¿no? Cuando se escucha Bueno, pues nada Os deseo este verano como merecéis Y la próxima temporada Aquí, a seguir dándole duro en la Rosa de los Vientos Gracias Jesús, gracias Carlos Muchas gracias, un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!